Este miércoles 13 de octubre será recordado como un gran día para la cultura de la provincia de San Antonio, ya que se firmó el contrato entre la constructora de obras Navarra, la dirección de obras municipales, el Consejo Regional de Arte y Cultura, además del alcalde Omar Vera, que concreta que se realizará el edificio cultural a un costado de la avenida Independencia, donde ahora es solo un montón de tierra. En 330 días será el espacio más grande de cultura de nuestra provincia. Hoy le estamos entregando a la ciudad el inicio de las obras de construcción del nuevo centro cultural. Un tema que hace un tiempo atrás lo informamos a la comunidad. Hoy, aquí en el terrenomismo, hemos firmado el acta de entrega que la empresa Navarra Construcciones permitirá ejecutar las obras necesarias para en septiembre del año 2011 estar cortando cintas. Así esperemos, ¿no es cierto?, de este importante proyecto cultural. En la actividad del padre, Eleodoro Lataza bendijo el terreno y además fue el protagonista de este acto, ya que fue el gestor de la entrega de este terreno para que se transformara como el centro cultural San Antonio. Quiero agradecer a todos quienes contribuyeron a esta instancia, al padre Eleodoro Lataza, que, ¿no es cierto?, a través de su gestión permitió el traspaso de los terrenos, al Consejo de la Cultura, con sus distintas autoridades, que también, ¿no es cierto?, dispusieron los financiamientos adecuados, a los equipos profesionales que, indudablemente, llevaran adelante la materialización del sueño de los agentes culturales. Toda la comunidad se ve beneficiada con esta obra de más de 1.070 millones de pesos que recibirá variados eventos culturales, obras de teatros, exposiciones y muchas otras actividades. Acá vamos a tener la posibilidad de poder hacer crecer más el tema artístico y cultural acá en la Comuna de San Antonio, porque esto va a ser una motivación para todos los artistas, para todos los artistas jóvenes especialmente, que van a ver la posibilidad de tener un espacio importante donde poder hacer y realizar las distintas manifestaciones artísticas culturales. El 7 de septiembre del año 2011 es la fecha tope para que la empresa Navarra entregue el Centro Cultural San Antonio, en una importante inversión que transforma este espacio como el más grande de la provincia para la cultura.